Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Edubín Bonet Ríos, quien es investigado por el presunto abuso sexual de una menor de edad durante siete años. Cansada de las agresiones a la que era sometida, la adolescente le comentó lo sucedido a su mamá y decidieron poner el caso en manos de un fiscal de la asesoría de Magdalena Medio. Los hechos ocurrieron en zona rural de La Gloria Cesar, donde vivía la menor de edad. Labores de policía judicial evidenciaron que los vejámenes puestos en conocimiento de la Fiscalía ocurrieron en la residencia de la víctima, desde que ella tenía seis años y se prolongaron hasta cuando alcanzó los 13 años. Según se logró establecer, el procesado habría aprovechado la confianza dada por la familia de la víctima para incurrir en tocamientos de índole sexual. Además, se cree que la menor era amenazada con ser lastimada en caso de revelar lo que sucedía. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. La Fiscalía habla con resultados.